¿Qué es la modificación de las infracciones administrativas? En España no hay un clamor para una modificación de la ley de seguridad ciudadana porque hay un respeto de los ciudadanos en el ejercicio de estos derechos. De otra parte, tampoco la opinión pública tiene la sensación de que la seguridad sea un problema. No existe, por tanto, un fundamento que justifique esto. Con ello, toda la reforma va a incrementar las conductas que van a ser constitutivas de delito o de infracciones administrativas. Por otra parte, no es verdad tampoco lo que dice el Ministerio de Justicia de que se haya producido una desjudicialización de las faltas. No es cierto. Se han despenalizado, creo que son ocho conductas que hacen referencia a unos ciertos incumplimientos en el ámbito de la familia, el incumplimiento cuando se ha pactado un convenio, cosas de este tipo. Pero, sin embargo, hay diez tipos de faltas que pasan a elevarse como delitos leves. Tiene relevancia. Es cierto que estos delitos leves nunca van a llevar consigo una pena de privación de libertad, pero sí se produce un incremento de las multas con relación a la tipificación anterior como faltas. Y, por otra parte, desde el ámbito punitivo van a poder ser penados de delitos leves en grado de tentativa que no ocurre con las faltas. La reincidencia puede ser apreciada por los jueces y tribunales. Y la prescripción también frente a la falta que es de seis meses nos encontramos que son prescripciones de un año. Además de esto, desde el ámbito procedimental habrá falta abogado y procurador que no se requería en el ámbito de las faltas. Como no se ha producido la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, nos encontramos con que se hay una remisión al procedimiento de las faltas. Y esto también puede tener sus problemas en aras a la parcialidad o no del instructor y del juez que va a fallar luego, a medida que es el mismo el que hace las dos cosas. Y, de otra parte, efectivamente va a dar lugar antecedentes penales. Por otra parte, se ha producido un importante trasvase de faltas del Código Penal a la ley de seguridad ciudadana para incluirlo como faltas administrativas. ¿Qué pasa? Hay un seguimiento a través de la prensa de cuáles son las manifestaciones de las autoridades. Cuando se producen determinadas manifestaciones, reuniones y demás, lo que sí se deduce es que hay una falta de confianza de muchas de estas autoridades en los jueces y tribunales. Entonces, como no ha habido una manifestación de disconformidad pública, con esto que conocemos todos, pues porque no se ha condenado en el caso de algunos escraches, porque aquella típica movilización en torno al Congreso tampoco fue objeto de un procedimiento penal, porque tampoco les parece adecuado en muchos casos la actuación de los juegados y tribunales con relación a los desahucios. Es decir, hay toda una serie de conflictividad pacífica, muy pacífica en general, que no tiene la respuesta que desde el poder político se pretende a través de los juzgados. Entonces, yo creo que obedece en importante medida el traslado de muchas de estas faltas al ámbito de la administración y aquella como titular de esta potestad va a poder, digamos, enjuiciar estas condutas y considerar las infracciones administrativas. De todas maneras, yo creo que en la historia de la democracia no hay ninguna ley que haya conseguido un rechazo tan unánime por parte de todos como el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es difícil encontrar, más allá del partido que sustenta al gobierno, alguien que esté a favor de esta modificación. Incrementa las infracciones de una manera muy importante frente a la actual y vigente ley y traslada, como digo, muchas de las infracciones de penales, de faltas, a este ámbito administrativo. Fundamentalmente, y por lo que, digamos, afecta lo que es el ejercicio pacífico de derechos ciudadanos, todas aquellas que tienen que ver con el orden público, con lo que ellos llaman seguridad, aunque sean pacífica, como encierros, el ejercicio de derechos fundamentales, como el de manifestación y demás, que también encuentran nuevos posibles virajes para, digamos, el criminalizar determinadas conductas de estas. Y, por otra parte, yo creo que hay algo que es absolutamente desproporcionado y es las sanciones que se recogen. Es decir, pensar que la administración puede imponer hasta 600.000 euros de multa por las infracciones muy graves, a mí me parece un despropósito. De otra parte, es cierto, digamos, ese cierto resquemor que hay en determinados sectores o duda, digamos, de la actuación de la administración con relación a ese tipo de infracciones por considerar que se produce una cierta desprotección de las personas. Y ello, porque va a ser la administración la que directamente va a imponer las sanciones y, como sabemos, las resoluciones administrativas, una vez que son firmes, que son vía administrativa, se puede exigir el pago, es decir, que van a ser ejecutivas de una manera muy rápida, aunque luego se ponga un recurso en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa. Es más fácil en el ámbito penal que el propio juez, que el propio fiscal, en una posición de gran imparcialidad o de una cierta imparcialidad, aporten todo lo bueno y lo malo. Mientras que ya una vez que la administración entiende que hay pruebas que luego se valorarán en el procedimiento contencioso administrativo, pero es el que ha sido sancionado el que tiene que venir con toda la prueba de descargo frente a las que aporta la administración. Detrás de nuestra objeción frente al traslado de las faltas está el entender que puede haber otros intereses espurios que llevan a esta actuación. Y luego, unido a otras modificaciones legislativas, como es la ley de tasas y demás, lo que sí se encuentra al ciudadano es una situación más complicada, porque aunque el reproche sea menor en el ámbito administrativo que en el ámbito penal, sin embargo, la forma de defenderse ante la jurisdicción en el ámbito contencioso administrativo tiene más problemas para el ciudadano normal, en la medida que tiene que acudir con abogado y procurador, que podía haber acudido o no en el ámbito de las faltas, que por otra parte va a tener que pagar unas tasas para poder recurrir. Todo esto hace que, pese a que desde el punto de vista de los principios, es mejor estar sometido a un procedimiento sancionador en el ámbito administrativo que en el ámbito penal, sin embargo, la carga para los ciudadanos que tengan que defenderse frente a estas resoluciones sancionadoras, realmente va a ser más perjudicial o con una mayor carga económica y demás, ir al ámbito contencioso o al ámbito penal. Con carácter general, se está legislando no para el ciudadano, sino en contra del ciudadano. Y en el ámbito de la justicia, pues también lo único que, digamos, que por una parte se produce esta ampliación absolutamente injustificable de todo el procedimiento penal y el procedimiento sancionador, por una parte. Por otra parte, también se ponen todos los obstáculos posibles para que no se acuda a los tribunales. Lo que estamos contemplando es una situación de vulneración de principios constitucionales tan claramente establecidos en nuestro ordenamiento como el de la tutela judicial efectiva. ¡Gracias!